Música 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 Qué ganas, peña, de verte. Como eres la positiva, a ti se para, ya de ver, como nadie en mi pistache, yo no me asigua en el campo, como un palazzo bello, yo no me he querido canto. 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 ¡Oye! A ver si me voy a emprender ¿Quién es tu panadería? A los pasos no me senten Ya no lo he perdido No me tiene, no me seche No me recibe en el canto No me va a dar tu bello Deberte que el hijo tanto A ver si me voy a emprender ¿Quién es tu panadería? A los pasos no me senten Ya no lo he perdido Ya no lo he perdido Ya no lo he perdido Ya no he nacido en mi campo Ya no he bailado tu bello Y ahora se encuentran las mujeres Y arriba los que le van a la América Y arriba el Guadalajara Y arriba los tuyos Y arriba el pan Por los que abajo no son el gato Así que vamos a bailar Recuerda que se puede ganar Con el nombre de mujeres Así que